Dos cositas Te explico una cosa, te voy a hacer un ejercicio y luego otro Vamos a ver Recta tangente ¿Ya habéis hecho los cinco ejercicios? A una función en un punto ¿Vale? Pintura del paleolítico Pintura del paleolítico Pintura del paleolítico A la parte del paleolítico Pintura del paleolítico Tengo una función Esta figura Aquí Tengo un punto Mira, para esto es tangente de la recta Que la toca y nada más Y nunca más la toca No Si la puede tocar, la puede cortar Y meter la función para hacer y la tocar ¿Vale? Yo puedo calcularla fácilmente Yo puedo calcularla fácilmente X cero F de X sub cero Y lo único que tienes que saber es que La pendiente de la recta tangente de la recta tangente M Es igual al valor de la derivada de la función en ese punto El que inventó la derivada de la recta tangente de la recta tangente de la recta tangente de la recta tangente de la managed Entonces yo te digo por ejemplo Calcula la recta tangente a la función En x sub 0 igual a 2 Tú tienes que seguir un método Un algoritmo Que me hizo decir que hay un algoritmo Paso 1 Hace f de x sub 0 En este caso sería f de 2 Que sustituye el 2 aquí 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5 3 Paso 2 F' de x Paso 3 F' de 2 De x sub 0 en este caso F' de 2 Que sería 2 por 2 es 4 menos 3 es 1 ¿Vale? Y luego 4 Sustituí ¿Qué sustituyo? Pues y sería F de 2 3 más F' de 2 Que es 1 Por x menos 2 Si la pongo bonita 3 más x menos 2 Es igual a x más 1 ¿Vale? Z, caballo y rey No tiene más Y luego está la recta normal La recta normal Es la recta Perpendicular La propiedad de la recta Perpendicular Le voy a poner aquí M' Es Menos 1 Partido de la pendiente O sea que Para hacer la recta Perpendicular Lo único que tienes que hacer Es poner Menos 1 Partido La derivada De ese punto ¿Ya has terminado Con el todo? La fórmula es igual ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Ayer se puse frases para la casa? ¿Las vimos todas? ¿O no? ¿Ven? Bueno El complemento indirecto Que se podía sustituir Por lo La Solo que cambian eso La Y que respondía A la pregunta de ¿Qué? Que se le hacía Al verbo ¿Vale? El complemento indirecto Que se podía sustituir Por le Les Y que respondía A la pregunta de ¿A quién? ¿Qué se le hacía Al verbo? Y los complementos Circunstanciales Que respondían A muchas preguntas ¿Dónde? Si fuera un circunstancial El igual ¿Cómo? Si fuera un circunstancial El igual ¿Cuánto? De cantidad Ahí está De cantidad Es decir Pues no lo voy a hacer ¿Vale? Bueno Pues entonces Vamos a ver El complemento agente Ya Entonces aquí ¿Qué tendría que cambiar? Pues aquí ¿Qué tendría que poner? Menos 1 Partido la derivada ¿Vale? Menos 1 partido F' De x sub 0 Que en este caso sería Menos 1 partido 1 Menos 1 Y aquí En vez de poner esto Tendría que poner Menos 1 Pero el resto es igual Menos x más 5 Descantado ¿Eh? Descantado por la mujer Por la mujer Por la mujer No Venos 1 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias!